Por cuarto año consecutivo se llevó a cabo la celebración del Día del Migrante Fresnillense. El evento se llevó a cabo en el Hotel Hilton Pasadena, California. La noche de gala, donde en su mayoría, familias originarias del estado de Zacatecas arribaron al reencuentro con autoridades y amigos entrañables del mineral de Fresnillo, Zacatecas. Sean todos bienvenidos a este día en donde todos vamos a celebrar muy contentos en este país, en Los Ángeles, California, celebrando el Día del Migrante Fresnillense. Bueno, celebrando el Día del Fresnillense, yo que no soy fresnillense estoy muy orgulloso de estar aquí con todos ustedes y bueno, muchas felicidades a toda la comunidad de Fresnillense. Así fue recibido el presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, la primera dama, Lupita Pérez y su familia. Los asistentes lo recibieron de pie por el gusto de verlo y darle la bienvenida a Los Ángeles, California. Me da gusto saludarlos y me da más gusto que haya mucha participación. Y hoy me da gusto que esté lleno este saludo. Le da felicidades a todos ustedes por asistir. Y yo le decía a Lolis que es necesario que haya esa unidad entre nosotros. Fresnillo tiene que trascender no nada más en el municipio, en el Estado, en México, sino también internacionalmente. El alcalde Manuel Lozano, de la ciudad de Baldwin Park, quien es reconocido por su extraordinario trabajo y apoyo incondicionado a la comunidad migrante mexicana, dijo... Como alcalde es muy importante que todos nosotros sigamos adelante. Vivemos en este momento un tiempo muy difícil con el payaso que está en la Casa Blanca. Desafortunadamente sí lo va a decir. Porque él es anti-mexicano. Nosotros los tenemos que unir y seguir adelante para luchar y pelear con los inmigrantes porque son parte de este gran país y lo sabemos nosotros. Y es, como alcalde, es importante que el mensaje que mando hoy, que todos nosotros tenemos que unirnos para salir a votar a viernes, para mandar un mensaje en este gran Estado. Porque si los inmigrantes no estuvieramos nosotros aquí con este gran Estado, porque ellos fueron parte de la historia de este gran país. Así es que parte de la ciudad de Baldwin Park les quiero decir gracias a ustedes y que viva Zacatecas, Fresnillo. Las palabras de los presidentes de algunos clubes de la Federación Zacatecana expresaron el gusto de recibir a las autoridades de Fresnillo reunidos con las familias migrantes. Muchas gracias por todo, todas sus atenciones también. Especialmente por ahí a nuestro nuevo presidente Saúl, bienvenido a Los Ángeles. Te deseamos la más grande de las suertes y que Dios te bendiga a ti, a toda tu familia y a todo tu equipo de trabajo. Muchas gracias. Y arriba Fresnillo, señores. La anfitriona del evento del Día del Fresnillense, Loli Estrejo, quien ha sido galardonada a nivel binacional con varios premios por su intensa actividad comunitaria dentro de Estados Unidos y México. Este año hicimos una reunión de trabajo para el presidente y hasta ahorita las que hemos tenido han sido muy exitosas. Vamos a llevar un gran beneficio a Fresnillo, vamos a exportar nuestra bella cultura de Fresnillo por medio del arte, por medio del folclor. Y cada año atraer más y más fresnillenses a este evento y también traer más, un programa más amplio, como traer un folclor, traer una banda filarmónica de Fresnillo. Y hay muchos, muchos planes para este evento. No podía faltar la representación cultural que Fresnillo promocionó en Los Ángeles, California. Para ello, se presentó al artista Leopoldo Elías Smith McDonald. El arte es una manera de devolver a los seres humanos personas, porque vivimos un proceso de despersonalización, una degradación de valores. Y el arte, como el del teatro, por ejemplo, que es el único que puede volver persona al ser humano. Autoridades migratorias no podían faltar para hablar de la derrama económica que generan los migrantes. Las divisas nuestras en nuestro estado este año pasado llegaron a mil millones de dólares. Te doy un ejemplo muy simple. En mil millones de dólares contribuye la cantidad de 20 mil millones de pesos. Esto significa que cuando lo recibes y tus familiares comienzan a comprar libros, zapatos, vestido, etc., genera un 16% a gobierno federal. Autoridades de Fresnillo y California reconocieron a varios periodistas que han trabajado muy de cerca con la comunidad hispana. Por ello, recibieron un reconocimiento por su noble y profesional desarrollo con los inmigrantes. María Elena García Villalobos, José Ábalos, Aurelia Trejo, María Luisa Arredondo, Araceli Martínez, Maite Ballesteros y la fresnillense Rosy Orbach. Después de cenar un delicioso platillo, comenzó el baile. Y si hablar de música se trata, el evento fue el más distinguido con la presencia de la sonora de Fresnillo, que puso a bailar a los asistentes. Y qué decir de la banda La Victoria, de Fresnillo Zacatecas. La cita queda pendiente para el próximo año para volver a celebrar el Día del Migrante Fresnillense. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach.